Bueno, tenemos aquí una especie muy bonita, este es el pez poja. Hola amigos de Yo Pesco Colombia, bueno bienvenidos a una nueva aventura desde Puerto López Meta. Espero que vean todo el video, nos acompañen y disfruten de todos estos peces que logramos capturar. Nuestro amigo Orley que se encuentra ya en la otra canoa pescando, saludos, bendiciones mi amigo, gracias por acompañarnos. Bueno, cinco y media de la tarde, aquí estamos probando nuestras carnadas artificiales. Nuestra masa hecha en casa, pues la masa nos ha dado resultados, hemos logrado unos pescados de tamaño mediano como para carnada. Y aquí estamos en este hermoso caño. Estamos a la orilla de un río grande. Cultivos de arroz. Vamos cortando. Bueno, vamos en busca aquí de los compañeros, estaba por aquí un sitio más abajo, pero la verdad no hay pescado, quién sabe. Vamos esperando a ver que anochezca más, de pronto el pescado se anime aquí a comer más rato. Bueno mis amigos, entonces ahí les estamos documentando nuestra pequeña aventura del día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal YoPescoColombia, le dan a la campanita, activen las notificaciones, un me gusta al canal, eso nos favorecerá a nosotros también, pues para animarnos a subir más contenido. Bueno, seguimos de pesca. Aquí logrando capturar unas carnadas, aquí macheteando a la orilla del río, alumbrándolas. Vamos a ver qué cogemos. Hola señor pescador, ¿cómo está? Ten hermoso, ¿cuántos pescados lleva? Camine y muestra. Vamos a ver, ¿dónde están los pescados? Voy a echarle un vistazo al costal de los pescados, para mostrarle ahí, hemos cogido sierra, un cabezemanteco o platanote, creo que es que se le llama, y varios nicuros. Bueno, y también para saludar a mi compa Steven, que vino y nos acompañó también en esta pesca, lastimosamente pues se fue temprano, pues se fue a pescar a otro lugar, ya habían logrado también la captura de un bagrecito bonito y hartos nicuros. Bueno, un saludo inmenso para ellos. ¿Cómo va, señorita, yo pesco Colombia? ¿Cuántos? Están sacando carnadas macheteadas. A ver. Bueno, ahorita vengo y te ayudo a matar unas. Más bagres. Señor pescador, vaya para allá. Eso, curra. Bagres, llevaron unos a ratito, llevaron un bagrecito pequeño. ¿Esta que se arrolla quién es? Pues la de nosotros, ese quién sabe desde cuáles horas estaba ahí. Y la otra cucha que le hicieron, yo la botó. Este es un alcalde. Bueno, mi gente, yo pesco Colombia, mire. Más pescado para la olla. Bueno, tenemos aquí una especie muy bonita. Este es el pez hoja. Miren esta hermosura de pez. Y por el otro lado. Y esta es su posición en el agua. Él mantiene así. Qué bonito. Ahí está. Pes hoja. Está vivo. Felicidades, mi amigo Arley. Eso, bonito. Mi curito. Si quiere de vuelta salir con el pote. No, porque ahí se le va para abajo, Ángel. Ángel, ahí se le va para allá. Ángel, ahí se le va para abajo. Ángel, cómo es de la? Eso, mi pescador. Buena esa. Bueno, mire. Aquí cogimos una carnada. A ver si la encuentran. Ahí está, ahí está, volteada más arriba. Eso ahí. Se nos perdió la carnada. Deja que aclare. Aquí hay otra. Otra, otra, otra. Ay, se fue. Bueno, mis amigos, los dejo. Estoy cansado, con frío, me mojé. Y ya este es el último pez y nos vamos. Bueno, chadito, chadito, hasta la próxima. Un bagre sapo. Bueno, este es el último de la noche. Nos vamos. Hasta pronto, señores. Les estamos hablando en el próximo video. Chau, chau.